La neta, este carro es de un compa de nosotros Pero salió mal con su esposa Y pues ya sabe como son las mujeres Pues arranque Y la cara que estoy demolillada Voy a bajar primero el mire Porque capaz que no agarra pujado Se agüito más porque le dije que ese carro ni me gusta Porque ese carro Pues con sacrificio y todo Uno lo compró Para que anden con esas mamadas Solo que sea parte del juego Es broma de ustedes o broma de ellas No sé como sea Pero son mamadas ¿Qué ha tratado? Pues si es algo que no era de ustedes ¿Cuánto te salió el carro? 110 Lo dimos en 125 Es que no me importa No me importa si lo habéis vendido en 200 No hay pedo Del carro yo no lo quería vender No sé la chula para que haces esa mamada también Pues según tú se lo regalaste Sí, pero no Las cosas no son así Yo quiero el carro para atrás Y si no está ahí ahorita el carro A ver cómo lo hacemos Ya salió más pedo el refiero Que la situación Uno por querer hacer un bien Pues ahora 15 mil pesos le vas a ganar 15 mil pesos Está bien 15 bolas Después compré otro mejor Y nosotros no le estamos ganando nada ¿Quién le dijo? Es porque la chula Allá tiene el carro Mira Allá está el carrito Mira Ya lo tiene Cristian Es porque la chula No se ha ido todavía Pero la chula nos pidió un par Es que le quiero vender el carro Es güey Tu compadre en potencia Ya lo puso a la vez Tenga tú Era barato solo Pero ya no es tuyo Porque en realidad Ya no es tuyo ¿Quién es el vato? Hola ¿Cómo para ahí? Es el chaval Que le dijo Que tuvo problemas Con su esposa Y pues Es que nosotros Le vendimos el carro Porque le dijimos Que tenía problemas Con la Kenia Problemas Está bien pendejo Pero el carro Ya lo tengo tratado ¿Cómo? Ya lo vendí ¿Ya lo vendí? No, pero el carro es mío Pues el carro no Oye, que ya yo lo pagué O sea, a mí ya me la depositaron Pues Le vas a ganar 15 bolas 15 mil pesos Te regalando más Por no hacer nada Le regrese un dinero La transferencia mía Me hicieron ganar Yo se lo voy a hacer a la Kenia No, pues Págamelo Porque yo estoy ganando La feria ¿Cuánto lo estaba dando? 130 ¿Por qué? ¿Y cuánto lo vendieron ustedes? 125 Pues pongan los otros 5 bolas Porque yo quiero el carro Para atrás Te vas a ganar 15 mil bolas Te vas a ganar No, yo no quiero ganarle Yo no quiero ganarle Yo quiero el carro ¿Cuánto lo llevo? 120 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 125 ¿No lo dio? 125 ¿No? Para ganarle una feria Porque yo lo tenía tratado Ya van a venir por él No, y lo valen 130 Si me lo da 125 Pero estoy perdiendo ¿Cómo le hacen? Pero yo quiero el carro Y luego ya lo tienen todo ¿Cuánto lo llevan? ¿Cuánto lo llevan? Cuando se borra Le van a ganar 15 mil pesos Por no hacer nada Nosotros no estamos ganando nada Yo no sé Ustedes fueron los que se broncaven En esta madre ¿Qué vamos a hacer? Yo no creo que este Seguiste Pero Signos de pesos A su casa Neta Yo pensé que te ibas a alegrar Por ganarte 15 mil bolas Te lo juro Tengo vueltas ahorita Hay que hacer Te presto mi carro Si Yo le presto el mío Yo te presto el mío O sea, me está dando Es más, ve vende el mío ¿Qué necesidad tengo yo De andar pidiendo carros? Ve vende el mío Pues, ve vende el mío Igual es 125 El 125 mil Le vendemos ese 125 Te lo cambio por ese ¿Ya dijo? 120 Si, ni lo estaba bien Nos sigue la cura ¿Cuánto me va por aquel? Eh, güey, déjense mamada ya, güey Quiero el carro para atrás, güey Tengo cosas que enseñar ¿70 por aquello? ¿70? ¡No, la ve! ¡Ya me chingo! ¡Mírala! Y no, y al rato vengo Se lo compro ¿Cuánto? ¡90! ¡90! ¡Mírala! ¿Se compró en negocio? ¡No, güey! Bueno, amigos Pues, yo creo que Esta broma no salió Como la esperábamos Porque Pues, el compadre de Choco Ya nos está pidiendo Nos pedía 5 mil pesos más Por el carro Por la compra Por la transacción No sé cómo le llame él Pero, pues, el chiste Es no perderle, pues Bueno, más que nada El señor el que compra Y vende carros, pues Entonces, pues, ahorita Ya llegamos a un acuerdo Y, pues, aquellos Siguen alegando ya Con el Con lo del carro, pues Y, pues, el acuerdo Va a ser el que Va a quedar en 126 mil pesos Se lo vamos a regresar Para atrás Ahorita le voy a hacer La transferencia yo Este Y, pues, van a ser mil pesos más Nada más Y yo nomás traigo 500 Y tú también vas a poner Otro 500 No te vas a pendejo Que nomás te conseguí comprar No, vamos a poner 500 Y 500 Tierra, pues 500 y 500 Jalo, jalo Sí, sí, sí Pues, ni pedos A veces las bromas no salen Jalapeño Para que no se agüiste Sí, sí, sí Ya vamos a pagar más No hay pedo Pues, ya estuvieras Usted no puede hacer Que hacer Pues, ya le estoy haciendo La transferencia, pues No se le mide reflejado El señor Ya esperando Eh, güey, fíjate, güey Vamos a regalar mil pesos En nuestra bolsa, güey ¿Qué regalar? Van a poner esos mil pesos Porque ustedes la cagaron A verga, güey Dile a la gente Que este video Tiene que haber de perder A 10 mil likes Jodido, la bestia Para reponer Para recuperar Ese no es la mano, güey Hagan donaciones Lo que ustedes quieran, güey Mándenos estrellas A verga, güey A verga, a verga A verga, a verga A verga, güey Aplíquese a la chule Si a mí me hace ganar 15 mil pesos Nosotros nos comprometemos A ayudarte a hacer una broma A la Kenia, güey O la chule Vuela el pedo Y la va a ganar Con nosotros, güey Yo regalé 500 pesos Nomás por conseguir comprador Fíjate Por no animar contigo Ya quedó la transferencia La vamos a dar En transferencia Y dos mil pesos La vamos a dar en efectivo Simón, está bien No, pues yo nomás por jalar Pero la neta Total cabrón Así es donde es un negocio Así, güey Sí, sí Entonces Ya para la otra La neta No me traen carros así Salió, güey No, ya sé Yo salí por el compadre Choco Simón Ay, que ya Ya está más calmado Sí, pues como ya Regresamos al carrito Ya, ya está Estamos pendientes Ya está Ya está viejo No, pues muchas gracias Y disculpe la molestia Llego bien macana Borrando los signos, ¿no? Y está bien caliente El vidrio Se quemó la mano Mira A ver Tú dale la entrega Los papeles Yo le voy a hacer La entrega La llave, güey A ver, a ver A ver A tener 100 mil seguidores Y más Y todo Por llegar usted A la módica cantidad De 200 mil suscriptores Llega, te vete de nuevo Que no te noque Ay, ahorita está barriza y risa Ahorita está barriza y risa, güey Y anda alegre Estamos entregue de papel De un carro Te quitan su llave Las copias La original está ahí en tu casa, güey Solo, güey No mames, güey Cristian No mames, Cristian Quiero que bache, pero yo se la pique la verga Ay, sí, sí, se ve, güey Vámonos con él a la verga No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te vas solo, pura verga No, güey ¿Dónde te vas solo, güey? Deja tu carro y que le pongan signo de peso No, mentira, no es cierto No, no, no Y bueno, amigos Pues hasta aquí quedó el video del día de hoy Yo creo que el carrito llegó san y salvo a su casa Ya está aquí bien Ya está bien el carro Ya no pasó nada Te voy a patear el teléfono No, güey, no me lo acerco Y pues Algo que le quiere decir a la gente, güey No, quiero ir a meter Porque a la chula sí le vao unas cachetadas, güey Te pega Te va a pegar la chula Pero no se va a ir limpia Ya te va, güey 15 mil pesos Ya tengo el carro aquí Pero ahorita se anda bien sacado de onda, güey Eh, güey Bueno, pues ya por lo menos tuvimos que poner menos, güey Pero íbamos a poner 5 mil pesos para recuperar el carro, güey A mí no me digas cuánto tenías que poner Pues es bronca que estás Quería 130 el señor, güey Ciento, güey, 130 mil bolas Tu compadre Tu compadre Que le ha llevado, 2 mil 500 Y pues, amigos, sin más que decirles Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like, su comentario Que tanto les pareció este video Espero que llegue de perdida la módica cantidad De 15 mil likes este video Y pues ¿Algo que quieres agregar, Choco? No, pero la neta Yo nada más conseguí el comprador Suscribíos en el canal de nuestro compa Choco Choco Comediante Choco... Tienes un montón de nombres, güey Choco Moreno nomás Choco Moreno Es que yo te conozco como Choco Moreno Choco Moreno Nada más Choco Moreno El Choco Comediante se murió Vámonos a la vez A veces le pegó, ¿qué? Abajo vamos a dejar el link del canal de él Y el video que va a sacar también de esto que pasó Sí, detrás de cámaras Y la neta no fue broma, fue venta de verdad Yo nada más conseguí el comprador, güey No, güey, tenés que poner dinero más Pero pues ni pedo ¿Algo que quieres agregar, güey? Ya Ya ¿Es todo? Nos vemos en un próximo video, ¿no? No, nomás que aguante Ay, siempre es lo mismo Aguante, aguante Porque ya teníamos rato que no nos hacíamos bromas Y nada así Eh, pero esto no fue broma Esto sí lo vendimos de verdad, güey Yo tampoco, yo también voy a ser manchado Bueno, ah, bueno Cuando te manches conmigo Te vas a tener que manchar con la cara también Porque tiene que ser parejo, ¿no? La neta sí, güey A los dos ¿A los dos? A los tres A la verga, veraza Nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Taca la verga!